Chicama.p, noticias del Valle y Chicama. Lo importante es tratar de que nadie salga perjudicado, si bien es cierto que todos necesitan un lugar para trabajar, pero también la gente tiene que ser consciente de que la calle Trin es un lugar público, acá a nadie se le está impidiendo de que trabaje, porque yo creo que todos merecemos un lugar para trabajar, pero yo creo que ya nos hemos puesto de acuerdo con los ambulantes. Y más allá de crear alguna polémica, yo creo que acá antes de todo está el diálogo, para poder llegar a un buen entendimiento. No, pero es importante respetar los fueros, o sea, ustedes como consejo se reunieron y tocaron el tema de los ambulantes, la reubicación. Claro, pero como te vuelvo a repetir, acá yo creo que lo importante es el acuerdo a el cual se ha llegado, ahora los ambulantes han tomado conciencia de que tienen que reubicarse. Yo creo que eso es lo que cuenta, de que hay un acuerdo y la predisposición para poder llegar a un buen entendimiento. Bueno, quedan aún una semana para que se ejecute esta medida. Lo importante aquí es que hay un problema integral, no solamente en la avenida Tren, ¿cómo van a enfocarlo en la proyección integral de todo el distrito, no solamente Casarando? Claro, mira, bueno, como te vuelvo a repetir, nosotros ya estamos en una etapa de transición y estamos tratando de a poco poner en orden la casa. Y bueno, yo creo que la gente tiene que ser consciente de que acá Casarando necesita un poco de orden, ¿no? Como tú te darás cuenta, no es por criticar a los demás gobiernos, ¿no? Pero creo que estas medidas se tendrían que haber tomado antes, ¿no? Pero lamentablemente nos ha tocado tomar este fierro caliente para el cual nosotros estamos preparados, ¿no? Yo quiero que la gente tenga confianza de que nosotros vamos a hacer bien las cosas. Tú eres un regidor que apoyas de manera incondicional y eres parte del equipo de Pascual Bueno. Sin embargo, hay varias denuncias que se les ha planteado. Los discapacitados, por ejemplo, ya con nadie se ha establecido de que ahí no se cumple con la cuota laboral, que no hay una finoma PED abierta, que no hay una buena atención a los discapacitados. Otra es el habeas data interpuesta por una regidora también de tu misma bancada de APP, en donde ya el Poder Judicial ha dado un fallo, prácticamente advirtiéndole al alcalde que tiene que ser transparente. Otra demanda de amparo que le han interpuesto a los periodistas. Y otra de abuso por autoridad que le ha interpuesto a otro colega periodista. Entonces, ¿eso qué nota para ti, Samuel? Bueno, mira, con respecto a los discapacitados, yo creo que este SEMA está muy manoseado, ¿no? Porque acá a nadie se le ha cerrado las puertas, ¿no? Sino que hay mucha gente con intereses propios, ¿no? Que vienen acá a querer tratar de conseguir algo. Y como no lo consiguen, entonces tratan de movilizar gente para hacer quedar mal a la gestión, ¿no? Pero, como te vuelvo a repetir, yo quiero que la gente tenga muy en cuenta de que nosotros no escondemos nada y vamos a tratar de ser lo más transparentes posible, ¿no? Con respecto a los otros problemas que tú dices de la denuncia, ¿no? Mira, si nosotros nos dedicamos a... Si nosotros nos dedicamos a estar peleando, a estar discutiendo todos estos temas, ¿no? Yo creo que, mira, ya pasaron medio año de la gestión y nosotros no podemos detenernos ante este tipo de problemas que hay, ¿no? Yo, como he conversado con mis demás compañeros, mis demás regidores, que somos del... que no somos de la oposición, que somos de la gestión del doctor Pascual, bueno, ya hemos quedado en que nosotros no podemos estar discutiendo, no podemos detenernos. La Sarande tiene muchas prioridades, entonces nosotros tenemos que abocarnos a eso. Por ejemplo, el tema de la limpieza, la acera verde, es un tema muy importante, ¿no? Y, bueno, ya esta semana vamos a tratar de empezar a hacer este trabajo, ¿no? Y, bueno, como te vuelvo a repetir, bueno, los temas legales ya creo que los abogados los tendrán que manejar acá en el municipio, pero nosotros vamos a seguir trabajando, más allá de que las denuncias nos sigan haciendo, pero nosotros vamos a seguir trabajando. Y yo particularmente ya, como todo el mundo sabe, ¿no? Habilitamos la piscina de la 3 de octubre después de 35 años, pero, bueno, ya nosotros hemos dado el primer paso, ¿no? Ahora ya le toca a la Junta Vecinal también tratar de mantenerlo, ¿no? Yo veo que han habido muchas quejas. Samuel, en ese tema, ¿por qué no también trabajan en la transferencia del cine-teatro, en la piscina que está en el centro? Creo que hay falta capacidad de gestión para definir con la superiorea de la Casa Grande. Mira, nosotros ya hemos tenido reunión con la gente de la empresa, ¿no? Entonces, ya está ya el informe y seguro en el transcurso de estos días vamos a tener que conversar para poder tomar posesión de esos inmuebles, ¿no? Entonces, yo creo que agradezco la oportunidad, ¿no? Por haberme dejado expresar todo este sentimiento de toda la gente, ¿no? De que la piscina, el club cooperativo, el cine... Entonces, nosotros estamos trabajando. Por eso yo le pido a la población casarandina que tenga mucha paciencia de que nosotros vamos a hacer bien las cosas y vamos a trabajar por Casarandina. Para eso nos han elegido y sé que hay piedras en el camino, ¿no? Hay mucha gente que por ahí pone obstáculos, pero como te vuelvo a repetir, o sea, denuncias, que denuncias, ahí tenemos nuestros abogados, pero nosotros vamos a dedicarnos a trabajar. Ahora, yo te creo, Samuel, cuando dices que ustedes no quieren pelearse con nadie, porque sé que tienes una actitud pacífica y eres conocido por eso, y te apreciamos por eso, pero desde el área de imagen, de manera incoherente, surgen una actitud hostil, burlona, confrontacional. ¿Te parece bien esta actitud del jefe de imagen y del señor este Salinas, que están buscando siempre desunir, dividir? Eso es propio de dos funcionarios que trabajan en una comuna. ¿Ustedes pueden permitir que se burlen de Marcial Ortiz, que se burlen de Adolfo Castillo, que presentó su libro, entre otros, de Juan Arrea Gallegues? ¿Crees que esta es la mejor manera de faltarle respeto a los casagrandinos que destacan? Tú eres casagrandino como nosotros, ellos no lo son, no sé qué se proponen. Bueno, yo, lamentablemente, acá hay una guerra entre imagen, el periodismo, no sé, entonces a mí me gustaría que haya una buena predisposición para poder entrar en un diálogo, más allá de las peleas que puede haber, ¿no? Porque tú también sabes de que a nosotros, cuando empezó la gestión, hubo muchos medios que nos atacaban, ¿no? Entonces, yo creo que también ellos salen a defenderse, ¿no? Entonces, y claro que yo no estoy de acuerdo con lo que tú me estás afirmando, ¿no? Bueno, yo no lo he escuchado. Pero lo ves por redes sociales, cuentas falsas, o sea, maneras impropias de dos funcionarios que les pagamos todos los casagrandinos, pero para que nos falten el respeto a los casagrandinos, eso es inconcebible, ¿sabes? Claro, mira, bueno, yo como regido, como parte fiscal de la Ciudad ahora, yo voy a tratar de conversar con ellos para tratar de que haya un respeto acá entre todos nosotros, ¿no? Porque nosotros también, así como pedimos respeto también, nosotros también tenemos que aprender a respetar a los medios de comunicación.